Después de meses de haberlo anunciado, se llevará a cabo este sorteo sobre el valor del avión presidencial. Lo anunció hace mucho tiempo, el 17 de enero para ser exactos. El 28 de enero mostró por primera vez el cachito para el sorteo, el sorteo que se lleva a cabo hoy. En ese momento se planeaba para el 5 de mayo. Se pusieron a la venta 6 millones de cachitos para el gran sorteo especial, 235. Pero el 12 de febrero invitó a una cena a 75 empresarios destacados del país y les pidió que compraran boletos para la rifa del avión. En ese entonces informó que compraron 3 millones de boletos por 1.500 millones de pesos. El 24 de agosto el mandatario subió por primera vez al avión presidencial para promover el sorteo. El 8 de septiembre anunció que el gobierno destinaría 500 millones de pesos para comprar un millón de billetes, mismos que serían distribuidos en mil hospitales COVID. Para esto desde luego ya se había pospuesto el sorteo a causa en gran medida de la pandemia. Hasta ayer la Lotería Nacional reportaba la venta de 4 millones 179 mil cachitos. Para el 11 de agosto se habían vendido 2 millones 24 mil cachitos, es decir, el 33% del total. Lo que significa que en las últimas cinco semanas, según las cifras que la lotería ha presentado, se duplicó la venta de estos. Un millón de cachitos se entregaron a mil hospitales COVID para que participen en el sorteo, así lo informó el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. El Issste entregó 8 mil 408 cachitos a los titulares de sus ocho hospitales, o por lo menos así lo informaron. Esta ha sido la distribución de los famosos cachitos de la rifa de hoy a lo largo de los meses. El subsecretario...